Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo te comes esto? El formato FMS beneficia a Bene Taxco, Jace. ¿Cómo te comas tú esto? Dentro vídeo. Pasando a lo que es el tema de juez, sí que quería hacerte como varias preguntas de dudas que he ido cogiendo de mi comunidad, también muchas dudas que he tenido yo, también pues oye, muchas veces que hemos traído aquí a Agenda Free Talks, hemos hablado de muchas cosas, que si el formato, que si de los jueces, que si la votación o los debates, pero al final nunca tratándolas directamente con un juez de FMS, entonces digo, coño, tanto hablar, tanto hablar, tantas dudas, pues ahora que tenemos aquí un juez es el momento de disiparlo todo. Entonces, primer tema que quería preguntarte, que de esto se ha hablado un montón y además, tío, como yo en Free Talks he tenido gente, pues desde una gente que le va a tope el ingenio, otra que le va a la puesta en escena, otra que es como rollo freestyle súper artístico, del rapeo, el flow de las skills, es como que cada uno ha tenido una opinión súper rara. Y me hace gracia como al freestyle real o al freestyle puro o al freestyle de verdad, realmente el freestyle en su máxima expresión, cada vez usan como un eufemismo que es el freestyle artístico. No, no, disculpa. El freestyle de los zaskos, Bennett, Jays y demás es el freestyle puro, ¿sabes? El resto es un freestyle formato, que no deja de ser freestyle, pero es un freestyle en base a entrenar. El otro es en base a la improvisación y por eso es el puro y es el de verdad, ¿entendéis? O sea, hablemos con propiedad. Radicalmente distinta a este tema. En el formato FMS hay un apartado que son las casillas extras. Bueno. Que han dado... Agárranse, se vienen curvas... Muchas polémicas estos años. Que son unas casillas... Sí, sí, todos los freestylers siguen un formato, pero los ejecutan de diferente manera. Unos en mente en blanco y otros pensando la cuarta. Unos recordando rimas y otros haciendo rimas al momento. Ahí está la cuestión. Las casillas extras, que han dado muchas polémicas estos años. Que son unas casillas extras que se supone que son de flow, ¿no? De skills y de puesta en escena. Vale. Aquí hay una infinidad de opiniones. Hay la gente, que normalmente suele ser del lado más artístico o del lado más en el rapeo, que dicen que solamente esa casilla extra de flow se queda corta y que tendrían que ser más puntos o que habría que eliminarla y que los patrones normales se valoren más. A ver. Ya hemos encarado mal. La primera pregunta está mal encarada. En todas las casillas de FMS se tiene en cuenta. Todas, ¿eh? No solo las extras. El flow, la puesta en escena, las skills, la multisilabia, los wordpress, todo. El ingenio, la puesta en escena, todo. Entonces, ahora están encaradas las casillas como excepcionalidades. Como casillas extra, extraordinarias. Es decir, que si tú haces algo extraordinario en flow, puesta en escena y en skills, pues se te valorará del 0 al 2 pasando también por los medios. 0 y medio, 1 y medio, 2 y medio, lo que sea. Bueno, 2 y medio no. Pero, ¿entendéis? Tiene que ser algo extraordinario. Y no algo extraordinario para ti. No que llega Blon y de repente le ponen un doble tempo y lo fluya algo mejor de lo que él suele hacer y, ah, es extraordinario. No, no. Extraordinario en un cómputo global. Que tú ves algo y dices, joder, esto es genuino. Esto es magnífico. Esto es extraordinario. Se merece una valoración extra. Esas son las casillas extra. Ya está. Hay otra gente... Sí, hay medios en las casillas. ...como, imagínate, alguien pues tipo Blon o tipo, ¿sabes? Alguien más ingenioso que pues dice que tendría que haber o una casilla extra de ingenio o que no es justo que el flow se valore en la casilla y en el patrón también y que el ingenio solo se valore en el patrón. O sea, hay como muchos puntos de vista. Hay otra gente que dice que directamente habría que eliminarlas y que solamente se valore el patrón. Tú desde dentro, ¿cuál es la opinión que tienes de las casillas extra y sientes que perjudican a alguien, benefician a alguien o...? Las casillas extras mal usadas pueden beneficiar y perjudicar. Las casillas bien usadas me parecen justas. O son totalmente justas. Vale. Voy a profundizar un poco. Lo del tema de perjudicar y beneficiar, si me lo recuerdas después o me lo recuerda el chat, casi que mejor, ¿vale? Vale. A ver, realmente el tema del formato de votación de FMS ha pasado un poco como lo que estábamos hablando de jueces. Es decir, ha tenido también una evolución constante y muchas veces, pues... Y sigue evolucionando. La persona con la que más he tenido conversaciones para mejorar y para desarrollarlo ha sido con Capo y alguna vez hemos hablado incluso con Asier. ¿Vale? Ahora te explicaré el cambio. Realmente el formato FMS, lo que en primera instancia busca, es busca al freestyler más completo, ¿no? O sea, por eso tenemos varias rondas con diferentes pruebas, estímulos, como sea. Ahora se ha incluido el tema del beat mode, que si quieres luego más adelante también hablamos un poco de la votación del beat mode porque hay cosas muy ambiguas y al final parece que sea todo muy subjetivo. Vale. Pero bueno, a ver, al principio, cuando se votaba el formato FMS, quiero recordar las primeras temporadas, la primera, segunda y tercera inclusive, esto que te voy a decir cambió en el momento del plató, era como que realmente en lo que decía el competidor en cuestión, por ejemplo, si tenía flow, directamente lo puntabas en las casillas de apartado, ¿no? Flow, skills y puesta en escena. Puesta en escena no solamente era gritar, sino pues escenificar, la fuerza con la que pudieras decirlo, lo que transmites al oyente. El flow realmente, pues creo que está bastante claro, que es la manera de adaptarse a la base y cómo jugas con ello. Y luego el tema de skills, hay figuras retóricas, pero por ejemplo, el tema de las personificaciones o de las metáforas son cosas que van implícitas en el ingenio, en lo que se desarrolla en la casilla en cuestión, parte del contenido. Sí, es como decir, bueno, figuras retóricas similes, hostia, es que están constantemente haciendo similes los freestylers. Porque yo soy como la julka, tú eres la pulga. Hermano, figuras retóricas concretas entran en esa apartado. Entonces en skills, pues puede ser cuando una persona alarga mucho con el tema de las terminaciones con las estructuras, cuando hace algún tipo de aliteraciones que son como efectos sonoros y vocales, pues para no más y a cortes. Bueno, el tema de skills englobaría un poco como esa parte entre otras, entre otro tipo de figuras retóricas. Entonces, claro, cuando nosotros al principio votábamos, lo que hacíamos era restringirnos lo máximo posible dentro de la subjetividad, a meter el contenido y valorar los patrones con el contenido en sí de lo que estaba diciendo. Claro, o sea, lo que quiere decir aquí Soen, si no me equivoco, es en los patrones normales contaban solo el contenido y luego aislaban flow, puesta en escena y skill a las casillas extras. Y luego las casillas del final, pues ya poníamos puesta en escena, poníamos el flow con el que se había desarrollado el instrumental y lo que considerábamos en ese momento que era skills. Es decir, no como lo que hago yo, pero digamos que la valoración de las casillas extras un poco sí, en el sentido de que ahora las skills, flow y puesta en escena, como he dicho, son cosas extraordinarias, entonces la base es el cero, yo lo que hago es cuántas skills tú haces, cómo tú debienes ir en la base y cuánta y qué calidad de escenificación has hecho, ¿no? También hay una delgada línea entre flow y skills en algunas cosas, ¿vale? Claro que en este punto, perdona, en este punto beneficiaba totalmente a los freestyles de ingenio, ¿no? Supongo, porque... Exacto, o sea, pasaban cosas como que a veces había freestyles, como podía ser Blon, por ponerte un ejemplo, que si Blon hacía algún arranque de flow, al salir de la zona de confort de una manera tan brusca, se destacaba mucho y se beneficiaba a lo mejor lo que era la casilla de flow en este caso, ¿no? Pero eso era más bien una doble vara de medir que una... que un mal formato, por así decirlo. Y RC y BTA, que tenían dobles tempos muy cómodos, al final era que como al no resaltar tanto, era como que era menos vistoso. ¿Qué pasa? Que al final nos dábamos cuenta de que habían MCs que partían ya con una ventaja a las casillas extras. O sea, si en verdad, viéndolo con retrospectiva, hemos hablado de tantas cosas del formato FMS que se han acabado materializando, esto es otra, ¿eh? Esto es otra, la de la doble vara de medir del anterior vídeo es una, esta es otra, ¿sabes? Esto es otra que dije desde el primer día que digo, ¿cómo es posible que al tasco, hermano, le pongan un 1 en flow cuando en notas se acaba de hacer un minutazo a flow extraordinario, que merece su 2 en casilla de flow, y llega Blon y hace un arranque pequeño de flow y sigue a duras pelas la base, y porque sale de la zona de confort le ponéis un 2. Pero no hicimos nada para ellos. Es decir, por ejemplo, Bennett a la hora de... Bennett de normal sí que tiene parte mucho con las sílabas o zasco, con lo cual tenían como la casilla de flow y skills, ya partían de una manera ventajada. Que es al final lo que se consensuó y lo que se habló. Que realmente, cuando nosotros valoramos los patrones a día de hoy, los patrones tienen que ser una valoración de un cómputo global. Correcto. ¿Vale? Es decir, tenemos que valorar la puesta en escena con la que se ejecuta, el flow con el que se realiza, el skill que se aplica, ¿vale? Y luego, al final de esa ronda en cuestión, por ejemplo, un minuto a sangre, se hace una valoración y se valora dentro de la propuesta que ha tenido en esos 6 patrones, si ha tenido flow, skills o puesta en escena. Y eso es como una puntuación extra en las casillas. Vale. Es decir, nosotros ya en el patrón no nos resignamos solamente a lo que está diciendo como tal. ¿Qué? ¿Sabes por dónde voy? Sí, sí, sí. O sea, al final hacemos un cómputo global. Exacto, o sea. Un cómputo global. Con lo cual, la gente que aplica skills y flow en una propuesta, no solamente en un patrón, sino un poquito más extensa, tiene un beneficio en las casillas también a posteriori. Esto en España se está aplicando dentro de lo que cabe bien, diría yo. Porque luego te ves FMS Argentina, Zaina, siendo el tío con mayores skills de la jornada, creo que fue, o flow, teniendo al MP, teniendo al papo, teniendo a gente que hace skills constantemente, y dices tú, ¿pero esto? Así que cuidado, en España pasará. Pero en las otras ligas, cuidado. Cuidado que todavía el formato está muy a libre interpretación. O sea, se pasa el reglamento un poco por los cojones. Una cosa, es decir, si en las casillas, si tú te haces... Tú cuando haces un minuto entonces, en esas seis casillas que conforman el minuto, tú valoras todo. O sea, valoras lo que dice, evidentemente, y valoras también cómo lo dice, pues tanto de flow, tanto de skills, tanto de posicionación, tanto de todo. Entonces, mi pregunta es, o sea, si en las seis casillas ya valoras todo, ¿las casillas extra son necesarias, tú crees? Sí. Yo, sinceramente, a día de hoy, me parece que de esa manera se beneficia mucho a la gente que le da forma al freestyle. O sea, creo que de esta manera está perdiendo un poco el valor de lo que se está diciendo frente a cómo se dice. No. ¿Sabes? No, porque mira, ¿sabes qué pasa? Tú tienes en cuenta todo, tienes un computador global, pero siempre va a prevalecer el qué al cómo. Entonces, tienes que nivelar que el qué y el cómo vayan un poco no tan alejados, porque nunca va a tener el mismo valor. Entonces, siempre el qué va a prevalecer, el qué se dice, el ingenio, el punch, la cuarta barra, o en su defecto, si metes dos punch, en segunda y cuarta barra, ¿no? A lo que voy, el qué siempre va por encima, el cómo va a ir retrasado. Entonces, tú ponte que un patrón que tiene tres barras de relleno con un punchline muy contundente, normalmente, si es muy bueno, va a estar entre el dos y medio y el tres. Pero una construcción muy linda con un punchline, meh, va a tener entre el uno y el uno y medio, ¿entendéis? Porque el cómo, aunque te haga una multisilábica o te haga un one-two, te haga una cosa así bastante bella, bastante linda a la hora de construir, si no tiene un buen remate o el remate no va a la par de su construcción, es prácticamente imposible que le pongas tú un tres a una gran construcción con un cierre que se le cae. A eso es a lo que voy, ¿no? Entonces, de esta manera se equipara un poco cuando tú estás constantemente todo un minuto o toda una ronda, metriqueando, por ejemplo, probablemente te vas a llevar el uno, que es un punto, ¿eh? Que no es mucho, es solo un punto de extra. Mientras que, por ejemplo, el tío formatero de ingenio de punchline, que se lleva 0-0 en todas las casillas, 0 en flow, 0 en puesta en escena y 0 en skills, probablemente si ha tenido un buen minuto a base de puro punch, pero con construcciones pobres, perfectamente la planilla sería dos y medio, tres, dos, dos y medio, mientras que el otro, el tío más artístico, como lo llaman ellos, el metriquero, por ejemplo, Zasco, tiene subidas y bajadas y a lo mejor en una se le cae mucho y tiene medio punto, ya va con muchísima diferencia en contra respecto al ingenio, al tío freestaller de ingenio, y en otras puede tener un tres, puede tener un uno, puede tener un uno y medio, normalmente, si es que no tiene punchlines o no tiene un contenido o un qué muy importante, entonces, por eso el qué y el cómo a veces se tienen que nivelar un poco, siempre el qué va a llevar la ventaja, porque las batallas se basan en eso, en qué tú dices, y luego el acompañamiento es el cómo, o sea, el qué es mucho más importante que el cómo, eso está claro, ¿no? Pero creo que también debemos tener en cuenta, evidentemente, las construcciones, el todo, el cómputo global, pero dentro de ese cómputo global hay diferentes valoraciones, y también, dependiendo de la que es jurado, hay algunos que le flipan más unas cosas, les gustan más y entra la subjetividad, ¿no? Pero hablando desde un plano objetivo, siempre el qué, el ingenio, el punchline, lo que se dice, es más importante del cómo, eso a lo que voy a ver. Resumen, puedes tener mucho flow y skill, que si te cae la cuarta te penaliza más que al que rellena tres y clava cuarta, eso es, eso es, es la cosa. O sea, que beneficia a la gente más la artística. No, no es cierto, o sea, esto es totalmente falso, esto es totalmente falso, y sin ir más lejos, os recomiendo que miréis los puntajes de Zasco, por ejemplo, esta temporada, porque es el tío con menos PTB en muchísimas jornadas, o sea, ni de coña, es totalmente al contrario. Pone que busca el formato, ¿no? Busca un poco empujar este tipo de cosas. Es muy curioso porque, por ejemplo, si te das cuenta, Chuty y Gazir, el tema de... O sea, que se punta mejor la última barra o se valora, mejor dicho, ¿no? Claro, porque, a ver, o sea, como técnica general, sí, porque en la cuarta barra es donde está el punch, aunque el punch también puede estar en la segunda barra y luego en la cuarta, que eso se le llama el doble punch. Entonces, claro, normalmente lo que se dice, lo importante, el punch line, la barra fuerte va en la cuarta, eso es lo que se tiene más en cuenta normalmente, las tres de relleno, como todo el mundo tiene relleno, como que se obvia mucho, pero hay maneras diferentes de hacer el relleno, de camuflarlo, de hacerlo más lindo, de hacer una métrica, de hacer un flow, de hacer una post... Eso es algo bueno. El tema de flow de las skills, precisamente, no es el prime de ellos. El prime de ellos es lo que dicen. Claro. Y realmente están en los puestos más altos de la liga. Es muy curioso que el formato que es el tema de flow de las skills. ¿Pero qué? Por ejemplo, si te das cuenta, Chuty y Gazir, el tema de flow de las skills, precisamente, no es el prime de ellos. No suerte. El prime de ellos es lo que dicen. Claro. Y realmente están en los puestos más altos de la liga. Entonces, o sea, bro, o sea, acabáis de contradecir Pero, o sea, guau, guau A ver, ¿estoy flipando? O sea, ¿yo vivo en Marte? O sea, ¿yo vivo en Marte, bro? O sea, ¿yo vivo en Cocto? Yo vivo en Cocto, no vivo en Benidorm, bro A ver, acaban de decir Literalmente que el formato FMS Beneficia a Bennett, Azazco y Jace Alzo, dos segundos más tarde Si te fijas, Chuty y Gazir son los que más altos Están en la tabla Justamente dos freestylers formato O sea, a ver, lo he visto bien, vamos a verlo en el bar Exacto, frente a cómo se dice ¿Sabes? O sea, que beneficia a la gente más al artístico Exacto, exacto De flow y de las skills, precisamente, no es el prime de ellos El prime de ellos es lo que dicen Claro Y realmente están en los puestos más altos de la liga Pero me están vacilando O sea, pero me están vacilando, bro Muy curioso, que el formato FMS busque una cosa Pero que luego Chuty y Gazir sean los que están en la punta de la flecha Entonces, lo que quiere decir es que el formato FMS No beneficia a Bennett, Azazco y Jace Beneficia a los tíos ingeniosos ¿Sabes? Es que, con todo esto Lo que me estoy dando un poco de cuenta también Es que igual Sí, claro Si Bennett, Azazco y Jace se hubieran beneficiado constantemente Hermano, ganarían la liga tranquilísimamente todos A Bennett le costó un montón Y en la última me parecía prácticamente imposible ganar Jace porque tiene un nivelón increíble Y mira Perú lo apedretada que estuvo la liga Azazco, hermano Azazco se come cada cero en FMS por la cara Me dirás Más que tanto de lo que se habla del formato De que el formato perjudica mucho el lado artístico De que perjudica a la gente que rapea O a la gente desquipida Realmente, el problema aquí Sería que la gente más artística Es mucho menos constante Que la gente técnica Porque si alguien como Zasco Imagínate Si hiciese una batalla En la que está igual de constante En su nivel alto Que Chuty en su nivel alto Los puntos irían mejor para Zasco Porque al final Puntuaría más por las casillas Oye, partiendo de la base De que es imposible Una batalla de media hora Pero por parte de ninguno O sea, ya no Es que esto Es otra vez Nos vamos a los casos Aislados Como cuando mi formato No, pero es que si se queda callado Es 1 a 3 No sé qué O sea, nos vamos A la excepcionalidad Más excepcional que hay Que es Un tío y otro Estén durante media hora en el pick Y que no haya ninguna bajada Que esto ha pasado Una o dos veces Una o dos veces Tirpagazir Por ejemplo Que es una batalla Una Una Decirme otra Donde los tíos Empiezan Y acaban aquí Posible O sea Ha pasado una Dos veces Y sí, claro que alguna se cae Alguna ronda bajan Alguna ronda bajan Ahora bien En ese hipotético caso De que tal Habría que ver Habría que ver Que ocurriría Probablemente no se iría A usar una réplica Lo más probable Porque donde Zasko a lo mejor Se lleva un punto extra Que es que es un punto Que no son cinco Que no te da una victoria directa Chacho Donde se lleva un punto extra Por casillas de kill Pues a lo mejor Chuty se lleva dos En puesta en escena Y así ¿Sabes? Chillas Correcto Hostia O sea Zasko Claro, sí Realmente lo que hace El formato FMS Es eso Venganciar más El hecho de que sea completo O sea De esta manera Por ejemplo Una persona Que llama mucho la atención Y que tiene despuntes en flow Y tiene varios durante el minuto Como la propuesta en general Tengo una cosa Que solo haces tú Yo creo Lo que se le cae completamente La cuarta Pero las dos primeras Ha hecho una buena Y dice cero y medio Por la primera Y yo creo que los jurados De FMS Cuando se le cae la cuarta Completamente Le ponen el cero directamente Yo cuando pongo cero y medio A una buena construcción O un push line de segunda Pero se le cae la cuarta O algo bueno Que se cae en cuarta Y digo cero y medio Yo estoy premiando Pero el jurado de FMS Si pone cero O cero y medio Está penalizando Son cosas distintas O sea Mi ademán Es de 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 premiar De valorar Lo que se ha hecho Yo lo tengo en cuenta El jurado de FMS Lo tiene en cuenta Al contrario Para penalizar Por eso lo de mi formato Que se decía Porque puede partir del cero Mucho la atención Y que tiene despuntes en flow Y tiene varios durante el minuto Como la propuesta en general Ha sido también Con el tema del flow Paras Haces la reflexión Y luego le puntúas En las casillas extra Esto lo hablamos Así el capo y yo Hace Que llama mucho la atención Y que tiene despuntes en flow Y tiene varios durante el minuto Como la propuesta en general Ha sido también Con el tema del flow Paras Haces la reflexión Y luego le puntúas En las casillas extra No entiendo nada Esto lo hablamos Así el capo y yo Hace Hace un par de años Claro Pues a ver tío Pues mira No entiendo nada Ya tenía sentido el podcast Tío Pero es que yo De verdad No entiendo nada Tío O sea 700 veces Tanto en el podcast Como en privado Con gente Como así Pero años y años Y años tío Y pues que cada vez Era una cosa distinta Una opinión distinta Ahora Me he preguntado Cómo funciona todo Y cómo va O sea Ok Vale Al final yo veo jueces Por ejemplo En otras ligas Que tampoco voy a mencionar Directamente Que todavía están En proceso de adaptación Con esta manera De proyectarlo Pero al final Nosotros somos gente Que yo soy un empleado De Urban Rooster No dejo de serlo Y aunque tenga mis preferencias A nivel subjetivo Siempre hay que intentar Utilizar esta herramienta De la manera más cercana A lo que A lo que realmente Se nos pide No a ver Y también por eso De hecho He querido contar contigo Porque es que al final Me refiero Imagínate FMS Colombia Por ejemplo Casi su primera temporada O sea No niego que seguramente Los cinco que están ahí Están perfectamente cualificados Pero claro Al final Llevan cuatro jornadas O cinco usando el formato Evidentemente Tú que llevas ya Pues tres No sé Tres años Cuatro años Votando esto Sin parar Sin parar Sin parar Hasta internacional ¿Por qué decir mi formato Cuando he sido formato FMS Votado a su manera No es cierto Es mi propio formato Porque tiene un reglamento O sea Es una variante El formato FMS Con un reglamento Totalmente mío O sea Mientras que en FMS Se valora la constancia Yo estoy valorando Los picks O sea Es que son totalmente Cosas distintas Yo valoro más Como el freestyle Real Por catalogar De alguna manera Y aquí se valora más En formato FMS Al freestyler Promedio en formato Constante ¿Sabes? Es el formato Como Anigal Nero ¿Sabes? O sea Que tiene sentido Vale Bueno Pues otro vídeo Que nos metemos A la chistera No estoy nada de acuerdo Con el formato FMS Es que He ido más Es que Sin ir más lejos Hay una contradicción En el vídeo brutal Que es El formato FMS Se beneficia Zasko, Jace Y compañía Alzo a los dos segundos Bueno Si te fijas En la clasificatoria Chuty y Gacir Van los primeros Y priorizan Lo que dicen Es comprar ¿Qué? ¿Saguar? Bueno, en fin Ahí está Deja tu like Comenta, suscríbete Vente a Twitch Tira los primeros en la cara Y una nueva versión de vídeos Se pide Rodrigo Quesada Pa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!